Bueno gente, esto se puso bueno. Después de todos los ataques a Yenakarano, al Mandaloreano y demás que les he traído, parece que ambos son tendencias por encima de High Republic en Google Trends, que prácticamente es una línea muerta. Esto es de Pirate and Princess, el portal de un canal que se llama Clownfish TV, que manejan muy buenos datos, la verdad que son unos grandes, tendrían que estar más por encima realmente, es un canal mucho más grande porque son dos cracks, son una pareja que trabajan en la parte de parques, yo he aprendido mucho viendo su canal, sobre todo para poder interpretar los datos y conociendo gente del palo de los parques. Cuando pude armar los programas, todo lo que aprendí, lo aprendí de ellos, de cómo se analiza si un parque es o no es exitoso. Entonces bueno, vamos a empezar con el artículo. Debemos preguntarnos cuánto interés legítimo de los fanáticos hay en la nueva iniciativa editorial de Star Wars de High Republic. Dice, según Google Trends, las búsquedas orgánicas del término son significativamente más bajas que las búsquedas de Mandalorian, incluso de la actriz de Caradun y Gina Carano. Esto a pesar del hecho de que la primera de las novelas y cómics de High Republic se habría enviado durante este periodo de tiempo. Que debo decirlo, yo lo he medido a nivel YouTube y a nivel Google Trends y es bajo lo de High Republic. Realmente no es una cosa que la gente esté buscando mucho. O sea, son videos que se mueven, pero tampoco es una cosa que vos digas, wow, cómo se mueven. Vos pones algo, haces un video, por ejemplo, el Mandalorian es una explosión. Es un video de High Republic y... Anda ahí. Ahora, eso no quiere decir que Star Wars de High Republic será necesariamente un fracaso o que no tomará impulso las próximas semanas y meses. Y para ser justo, aquí estamos hablando de manzanas y naranjas porque el Mandalorian no es una serie. Y la Alta República está ahora relegada al mundo editorial, aunque hay planes para expandirse a otros medios pronto, que era el proyecto Luminous. La iniciativa de High Republic abarcará novelas, cómics, videojuegos y según se informa la serie de Acolyte de Leslie Hedland en Disney+. La razón por la que es un poco preocupante es que The High Republic fue promocionada como el futuro de Star Wars ambientada a 400 años. Antes del episodio 1, The High Republic se anunció con gran fanfarria mediática el año pasado y parecía en este momento que Lucasfilm estaba apostando efectivamente al futuro de la franquicia, nuevos personajes y nuevos conceptos que surgieron de ella. Desde su anuncio, la iniciativa retrasó varios meses y parecía que el interés del público en general disminuyó. También parece que Lucasfilm se tomó un tiempo para modificar algunos de los diseños que eran atroces de los personajes. Pero ahora que The High Republic finalmente está aquí, es muy posible que The Mandalorian robó su trueno previsto. Luke Skywalker regresó con gran fanfarria y parece que el futuro de Disney y Star Wars podría ser con personajes clásicos y derivados y no con personajes nuevos y conceptos no probados después de todo. Se está hablando justamente de que toda esta guerra, estos ataques que hubieron públicos en realidad por declaraciones de la gente, de la editorial de The High Republic, que estoy hablando de autores, presentadores y demás, está hecho justamente con ese fin de tratar de generar una especie, digamos, de movimiento. Eso se lo voy a traer ahora a continuación. Se ha estado hablando de que el cómic de The High Republic, número uno, vendió más de 100.000 copias. Y claro, dice que posiblemente hasta 200.000 la tienda de cómic. Curiosamente Marvel ordenó una reimpresión al número uno, alegando que se agotó antes incluso de llegar a las tiendas. Ponele. Dice que hay que señalar que se trata de ventas minoristas de cómic y no consumidores. O sea, la venta minorista es la venta a los lugares de venta de cómic donde nosotros compramos. Sin embargo, con todo este éxito, ¿no sería The High Republic una tendencia más alta en los resultados de búsqueda de Google? Pensarías, el primer video que destaca al nuevo Jedi The High Republic logró obtener solo 88.000 vistas en poco menos de una semana en el canal oficial de Star Wars en YouTube. Un canal que tiene más de 3.5 millones de suscriptores, además de que el resto tampoco ha movido, y lo tiene en un video acá, en el canal, en el video del tráiler de uno de los personajes que sacó La Alta República. Eso no es genial. Los canales de ejecución de fans, mucho más pequeños, pueden obtener números más altos en un video en menos de 24 horas. También está la proporción de votos negativos. El primer video centrado en Bernestra Roux, tiene 3.5 likes contra 2.7 dislikes. Con lo cual esto es un indicador, ¿no? El último video es entre Navar Cris, tiene alrededor de 48.000 vistas en 3 días, pero una proporción igualmente preocupante de votos a favor y en contra, y acá aparece 3.000 a favor y 1.200 en contra, ¿no? La situación de Cristina Ariel podría dañar la marca porque... por sus tweets, ¿no? Que muchos consideraron istas, digamos, contra la gente blanca, surgieron y provocaron una reacción violenta en línea. La cuenta oficial de Twitter de Star Wars defendió a Ariel, pero muchos fanáticos de Star Wars e incluso los principales medios de comunicación dijeron que Lucasfilm no defendía a John Boyega y a Keli Maritra, lo que provocó aún más reacción violenta, si es cierto, no los defendió, no les importó, y de hecho a esta Ariel la van a defender hasta que vean si se toca o no demasiado la marca, ¿no? Hay un... El Fiasco se ha convertido en otra guerra civil entre los fanáticos de Star Wars en las redes sociales, no muy diferente a la Jedi. ¿Podría hacer esto otra vez ya en el plan de Lucasfilm? Yo creo que no, creo que la gente que no está interesada en un canon Disney no va a ver esto. Creo que no... No va a meterse. La verdad es que no habrá forma de saber si esta apuesta va a dar frutos. Así que, bueno, quería traerles para terminar con el video, esta noticia que voy a seguir a continuación. ¿Qué es esta, no? Esta autorsión de La Rosa afirma que la estrategia de marketing de Disney para Star Wars de Harry Potter está llamando a los fanáticosistas y se basa en, digamos, el principio de que cualquier publicidad, aunque sea negativa, es publicidad al fin. Entonces te menciono un poco lo que han sido estos tuits de la supuesta Ariel. Y dice, en este punto estas campañas de marketing están obviamente coordinadas. Me sorprendería si alguien se enamora de este producto. Más tarde describiría los tuits de Ariel. Ayer hablamos de todo este alboroto de Disney, y si quieres llamarlo así, donde su nuevo anfitrión para hablar sobre estas cosas de Jair Paul y que en las que nadie está interesado está en Twitter, fuera a los blancos. Decir cosas horribles sobre los blancos, maldecir a los blancos, y ser extremadamente ista en general. Y sí, esa es la definición precisa de ismo. Cuando se habla de toda una raza y lo hace de forma negativa y con prejuicios. Entonces ella, de hecho, lo está haciendo. De hecho, también abarcó a las mujeres. Continúa. Lo que sucedió fue que Bounding Into Comics denunció la situación y luego los medios aceleraron porque, sabes, por supuesto, la reacción violenta que recibió por ser horrible, que debería disculparse, o si esto sucedió al revés, la persona se había despedido, por supuesto. Pero en cambio los medios de comunicación están atacando a las personas que están molestas porque esta dama las llame horribles. Están justamente molestos aquí. O sea, están molestos, pero no defiendo el tono de los tuits que leí. No la defiendo ni Ariel, que es una subnormal importante, ni los que escribieron cosas denigrantes, que tampoco son otros subnormales más. Creo que la gente tiene todo el derecho de estar caliente. También voy a decir eso. Porque lo que te trate como basura, siendo vos un consumidor, y si estás, digamos, invertís en una serie, realmente yo ya lo pasé en el 2018 y no gracias, Disney. Pero este ha sido el plan de juego desde el principio, probablemente hizo estas cosas istas intencionalmente, y creo que es un truco de marketing, porque nadie está interesado en estas cosas de Disney y Harry Pollock. Lo que se logra es, digamos, un trending en tweet, y buscar como que es un éxito porque es trending en tweet, aunque sea solamente para criticar esto, y ni siquiera comprar un solo número de Harry Pollock. Si lo ha revisitado o incluso lo ha leído detenidamente, parece una salida horrible y está muy claro que están empujando a las personas allí, ya que la diversidad contrata intencionalmente. Es una especie redada de Al Sharpton, afirmó el arroz. A ver, la idea era generar esta, digamos, respuesta masiva en Twitter para ver si puede ser trending, ¿no? Y como un movimiento publicitario. El tema es que esa gente que te respondió no te va a comprar tu basura. Y que se te haga viral esos comentarios tampoco te va a ayudar a vender tu producto que ya de por sí nadie lo pidió. Como nadie lo va a querer de antemano, van a intentar hacer una causa política con él para generar ventas. Funcionó muy bien para Capitana Marvel, porque sabían que la película necesitaba ayuda porque era un personaje terciario, en el que realmente la gente no está tan interesada. Así que sacaron a Brilarson para que dijera cosas controvertidas con el fin de obtener promoción gratuita de la prensa y hacer que la gente se entusiasmará con el lado político para que respaldaran la causa. Y eso es lo que pasó con esa película y funcionó muy bien. Así que este es el libro de jugadas en este punto y lo están haciendo de nuevo. O sea, quemar hasta no dar más, ¿no? Después habla sobre el Amerisoo, que es un portal de mierda que dicen, digamos, apoyó a Estariel, pero se cree que esos portales son, digamos, portales satélites cuyo, digamos, origen de todas esas noticias de apoyo podrían llegar a provenir de empresas como Disney, que tienen estos portales medios escondidos de quién son, o directamente trabajan en coordinación con Disney, Dios sabrá, en base a favores o algo. Pero hay una teoría muy interesante y la vengo siguiendo hace tres años y no he podido rastrear los orígenes de muchas noticias. Luego señalo otro ejemplo con la BBC, que hizo lo mismo, nunca habló de los tuits de esta persona y dijo, ahí la atacaron por ser de color, etcétera, etcétera. Lea el tuit de la Roscomenta, así que no hay perdón para lo que sea que se perciba como una tontería. La autora de Deus Volt agrega, pero este no es uno de los tuits más ofensivos sobre la que estaba hablando y por lo que la gente está molesta, literalmente está insultando a los blancos. Concluye, pero sí, esto es solo un truco de marketing de Disney al final del día, porque no se habla de Harry Public que sea positivo, a nadie le interesan los cómics, a nadie le interesan los libros, a nadie está interesado en el programa discutiendo los cómics y los libros, y entonces tienen que tratar de hacer algún tipo de causa al respecto para que la gente se interese. Es una táctica cansada en este momento, ¿no? Así que bueno, para el que se pregunta por qué salen estas cosas, me pareció bueno este artículo, porque te puede explicar alguna que otra cosa. Me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto, si están a favor de lo que dice el artículo o no. Creo que tienen varios puntos válidos, pero van a ser ustedes los que van a decidir en última instancia. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, saludos a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.